A continuación vamos a aprender a crear una tabla de contenido en nuestro documento Word Si eres de las personas que se preguntan cuál es la diferencia entre un índice y una tabla de contenido Es que la tabla de contenido básicamente enlista los títulos de nuestro documento Para saber básicamente qué temas contienen A diferencia del índice te traen más características Pero el Word nos trae una herramienta que nos permite hacer tanto un índice o una tabla de contenido de manera automática ¿Por qué decimos de manera automática? Porque ustedes no crean esto El mismo Word te lo crea Quiero que vean cómo funciona antes de comenzar porque lo vamos a hacer desde cero Este es el ejemplo básicamente Fíjense que acá tenemos introducción como el primer título Si nosotros cambiamos esa palabra acá introducción le ponemos no sé No vamos a poner introducciones con un montón de heces Acá nos debería cambiar también de forma automática Vamos a actualizar la tabla le damos un clic acá Actualizar toda la tabla aceptamos Y fíjense que ya me cambió de manera automática Es por eso decimos que ustedes no tienen que cambiar No tienen que crear nada de esto Lo mismo pasa con la numeración La numeración también te lo actualiza de manera automática Fíjense que acá es el número 2 Que es introducciones Vamos a bajarlo por ejemplo a la página 3 Para que vean cómo se actualiza esto Vamos a actualizar nuevamente Actualizar tabla Actualizar toda Y ahora sí Mira me actualizó prácticamente todo Porque bajé una página 3, 3, 3, 3, 4, 4, 6 Me acaba de actualizar todo Así funciona una tabla de contenido También te modifican los estilos de una manera muy rápida Por ejemplo Vamos a subir esto Para que se den cuenta Todas las facultades O todo lo que les conviene Crear una tabla de contenido Para que les facilite tanto el tiempo Y el orden Sobre todo cuando un documento es muy grande Fíjense el estilo El color azul Esto se crea mediante títulos Estos estilos que están acá Por ejemplo Vamos a modificar el título número 1 Modificar Y vamos a poner un color rojo Solo eso Vamos a poner un color rojo Hay un montón de opciones Ahí está el tipo de letra El número Negrita No sé Cursivo Rayado De todo eso Y acá está la alineación Hay un montón de cosas por cambiar Pero solo vamos a cambiar el color Le damos a aceptar Y fíjense que todo el documento Ya me cambió Sobre todo Todo lo que son título 1 Así funciona esto Con un solo clic Cambias el formato de todo Y la información te permite Ser organizada De una manera Más rápida Y evites el tema De estar creando Una tabla de contenido Bien Vamos a cerrar esto Y vamos a comenzar Desde cero Yo acá el documento Lo tengo limpio Básicamente así era Tal y como estaba Ok Lo que tienen que saber Es que esto Lo vamos a crear Con estos estilos Que están arriba Que dice título 1 Título 2 Ok Si yo selecciono el primero Le pongo acá título 1 Me cambia el tipo de letra Y todo eso Si quisiera modificar Los estilos del título 1 Le doy acá arriba Clic derecho Modificar Ok Vamos a poner Por ejemplo Arial Y lo voy a poner 18 Para que resalte Negrita Y sobre todo Color Vamos a poner un color Este color Simplemente para este ejemplo Ok Para que se diferencie Ahí está Le damos en aceptar Y a cambio ¿No? A todos los títulos principales Le voy a dar título 1 Acá también Título 1 Así vamos a ir bajando Título 1 Por acá también Vamos a crear Título 1 Recomendaciones Título 1 Y eso sería todo Ok Eso es el título 1 Si yo quisiera crear Mi índice Vamos a dar un salto de página O vamos a insertar Una página en blanco Ok Insertamos Acá en la pestaña Insertar Para crear A ver si No tratarla de contenido Le damos página En blanco Y vamos a crear Acá arriba Ok Como creamos La dichosa tabla de contenido Nos vamos a referencia Que está acá arriba Referencias Le damos tabla de contenido Y acá nos aparece Una serie de opciones Bueno Básicamente son tres ¿No? Acá tenemos la opción Que dice tabla de contenido Personalizado ¿No? Es si quieren quitar Este por ejemplo El número de página El Por ejemplo El relleno Que son puntos Pueden poner otras cosas Y así sucesivamente Les invito a que prueben Esta opción Ok Pero yo siempre trabajo Con una de las dos primeras Yo voy a poner primero Y ahora si nos damos cuenta Que nos acaba de crear Ya nuestra tabla de contenido Pero solo tenemos los títulos ¿No? Si queremos crear subtítulos Esto funciona con jerarquía ¿No? Por ejemplo En recomendaciones Vamos a poner acá Dos subtítulos Vamos a ir A inicio Por ejemplo Vamos a seleccionar Y ahora si Vamos a poner El título Número 2 ¿Ok? El título Número 2 Va a estar Abajo del título Número 1 El título Número 3 Va a estar Abajo del título Número 2 Le damos un clic acá Seleccionamos nuevamente Y un clic acá Y fíjense Cómo funciona esto ¿No? Esto es lo que queremos crear Le damos un clic Acá en la tabla de contenido Y le damos acá Donde dice Actualizar tabla Actualizar toda la tabla Y aceptamos Y ya se me puso Prácticamente abajo ¿No? Se dan cuenta Como subtítulo Si estas recomendaciones Estres tuvieran Más subtítulos Vamos a hacer un ejemplo Por ejemplo Vamos a suponer Que acá tengamos No sé ¿No? Subtítulo Del subtítulo Sería ¿No? 01 Por ejemplo Y vamos a crear dos Vamos a ponerle acá Subtítulo El subtítulo 02 Entonces Ese sería El título 3 ¿Ok? Acá también El título 3 Cuando creas El título 3 Automáticamente Ya se te crea El título 4 ¿Ok? Así funciona esto Ahora sí Nos vamos acá Y actualizamos Actualizar tabla Actualizar toda la tabla Y ya lo tenemos Como subordinado Del subtítulo ¿No? Ahí está Y así sucesivamente Si ustedes ya cambian esto Con lo que hicimos anteriormente Si bajamos antecedentes Si bajamos antecedentes Perdón Mucho creo que se ha bajado Sí Ahí está En la página 3 Ahora está Antecedentes ¿No? Ahí lo voy a dejar ¿Ok? No sé por qué No se me baja bien A ver Ahora sí De nuevo Bueno Creo que el texto Está teniendo un problema Bien Ahora sí Vamos a actualizar La tabla de contenido Y acá Antecedentes Está en la página 2 ¿No? Antecedentes Página 2 Le damos a actualizar Toda la tabla Y ahora está En la página 3 ¿Ok? Se dan cuenta Antecedentes Página Número 3 Ahí está Ya me actualizó Si actualizo cualquier cosa Obviamente Que también se me va a actualizar Acá ¿No? Otro punto Es que pueden cambiar También el título Número 2 Por ejemplo El título 2 Son Estos 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 Básicamente ¿No? Le damos Clic derecho Modificar Y todo Puede modificar Prácticamente En negrita Y luego sobre color rojo Para que vengan Toque Aceptamos Y ya Cambió Automáticamente Los dos Únicos Títulos Dos Que tenemos Acá ¿No? Y eso sería Prácticamente Todo Para que ustedes Aprendan A hacer Este Una tabla De contenido En su documento De Word Bien amigos Espero que este vídeo Les haya sido útil Si tienen alguna pregunta Si tienen alguna duda Pueden comentarlo En este mismo vídeo Donde les estaremos Respondiendo ¿Ok? Mi nombre es Miguel Vela Y no se olviden De suscribirse Al canal Del Tío Tech Y conmigo será Hasta la próxima Nos vemos Vamos a ver Gracias.